Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para un video más. El día de hoy vamos a hablar de esas tendencias que deberían morir. Si quieres saber cuáles son, sigue viendo. Pero bueno, antes que nada, recuerda, yo soy César Laron y estoy aquí para mostrarte un poco o mucho de lo que yo sé. También recuerda que tengo todas las redes sociales, pero lo que más utilizo es Instagram. En la cajita de información te dejo todos los links para que sea más fácil. Me vayas y me sigas y nos sigamos y lo vivimos. Así que, ¿qué esperas? Después de ver el video, vas y le das clic y me vas a seguir a mi Instagram, Facebook, lo que más uses o lo que más quieras saber. Y bueno, comenzamos con este video que se me hizo muy interesante y me lo estaba pidiendo. Y es que me decían, ¿cuáles crees que son las tendencias para ti, las tendencias que deberían morir? Tendencias que están ahorita presentes, que deberían de morir en este 2021, que no tuvieron que pasar la pandemia, pero que siguen aquí. Se me hizo interesante que ves y dices, en algunos años como que nos vamos a arrepentir y vamos a decir por qué usaba eso o por qué hice eso. Entonces, aquí te traigo las cinco cosas que yo creo que deberían de morir, que ya como que no son como en lo personal. A lo que me gusta, pero recuerda que al final tú decides y si estas cosas, alguna de esas cosas tú las utilizas, espero no ofenderte. Pero bueno, sin más, empezamos con la primera. Y la primera, y creo que es una de las que está más en tendencia, y son las pestañas falsas. Pero, todo está bien, todo está bien que las pestañas falsas creo que se ven súper padres, te hacen lucir el ojo súper bien, te abren el ojo bastante, se te ve súper bello el maquillaje, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos este tipo de pestañas? Que ya no son pestañas, ya son abanicos que traes en los ojos. La verdad que se ven feas, se ven demasiado grandes, se ven tupidas, te tapan todo el maquillaje. En lo personal siento que se te ven más largas las pestañas y todavía primero salen tus pestañas y luego llegan a tu cara. Esto es algo que ya lo estamos llevando, bueno, la chica lo está llevando demasiado a los extremos. Creo que las pestañas ya la están usando demasiado exageradas. Me ha tocado ver chicas que no traen nada en un agote de maquillaje o traen muy poco maquillaje, pero traen esas, las pestañas no les puede faltar. Entonces creo que esta es una tendencia que está de más. La verdad no me gustan. En aquí en los comentarios díganles si les gusta esta tendencia, pero la verdad que no, siempre noto cuando estamos en algún lugar y que pasa alguien con las pestañas súper largas, la gente como dice, ahí los abanicos empiezan a reírse un poco. Entonces esta es una tendencia que creo que debería de morir en este 2021. La tendencia número dos, en lo personal, es esa tendencia de money pieces. Y corrección, yo les he hecho videos hablando del money pieces, que es esta tendencia donde llevas aquí súper aclarado, pero hay de money pieces a money pieces. Creo que cuando tú tienes un color bonito y le agregas como esta money pieces en la parte de enfrente, pero no va como muy contrastante con tu color de cabello, se ve súper bien. La tendencia que a mí no me está gustando de este tren, es este donde tienes el cabello súper oscuro y nomás llevas como este mechón enfrente. Creo que es algo de, antes no se utilizaba mucho como esos matices, no sabíamos difuminar bastante. Nosotros los estilistas son una tendencia que se usó hace mucho tiempo. Regresó, pero ahorita ya hay matices, ya podemos difuminar muy bien. Entonces te podemos hacer un money pieces súper bonito, súper elegante, súper trendy, que se vea súper bien, pero esta tendencia donde llevas nomás un mechón enfrente y todo lo más oscuro, como que en lo personal no me encanta. Siempre se lo recomiendo, si lo vas a llevar, si ya tienes un baliage y le pones el money pieces, creo que le das más brillo y se ve súper bien. Pero si solo tienes el cabello oscuro y nomás te pones una parte enfrente, en lo personal no me lo está tanto. El siguiente sería Photoshopping, o editar o modificar tus fotos demasiado. Creo que esto es, y los filtros, el Photoshopping y los filtros ha llegado a un nivel demasiado alto. Sí, yo uso filtros, todos usamos filtros y hasta ahí está bien, porque a veces nos podemos retocar un poquito y decimos, bueno, este filtro nos ayuda. Pero hay de filtros a filtros. Hay unos filtros que la verdad te hacen el rostro así súper delgado, te cambian muchísimo y aparte, photoshopear las fotos, o sea, esta tendencia que se les ha dado de corregir esas fotos, de modificar tus fotografías, de modificarte tu cuerpo, ahí siento que ya es un poco demasiado exagerado. Si usas un filtro leve y que te ayuda un poquito, está bien. Pero me ha pasado que muchas personas les han utilizado ya filtros demasiado. Les cuento algo, por eso me quedé el otro día, wow, o sea, como les digo, yo sí utilizo filtros, todos hemos utilizado filtros, pero trato de escoger un filtro que se vea como un poco natural. O a veces lo que uso es como en Instagram, ahí es donde yo uso filtros para hacerles alguna historia y todo, pero son cosas como que historias que se van quedando, y listo. Ya cuando veas subir una foto, claro, tratas de poner tu mejor pose, de verte bien y si la quieres, como siempre les digo, si quizás te salió mal la pose o te corregues un poquito, pues no pasa nada. Pero en este momento hemos llegado a unos sistemas donde las chicas o los chicos, en especial, que este lo he visto mucho hoy en estas chicas, que se transforman por completo, se hacen una cinturita, se ven súper diferentes. El otro día llegó una chica, una señora, me dijo, oh, mi hija me hizo una cita contigo, tal, tal, tal. Y la muchacha que me escribió por Facebook se veía súper guapa, súper, súper guapa. O sea, el rostro súper afilado, súper delgada, se veía muy, muy bonita. Y cuando yo estaba terminando mi cliente, llegó la hija por, la hija, llegó por la mamá y me decía, ah, mira, ella es mi hija. Y mi cara fue así de que... Y le dije, oye, y la de... Y le dije, ¿tiene dos hijas? Porque no sé cómo la plática se dio que me dijo que tenía una niña y un niño. Y le dije, ah, ¿tiene dos hijas? Y me dijo, no, ella es la única. Y le dije, oye, ¿es la del peso? Y me dice, sí. Y yo así, mi cara era de que... La verdad que la niña totalmente diferente. La niña era gordita, este, no, no, no tenía el rostro afilado. Con dos personas completamente diferentes. Y yo me quedé así como... No sabía qué decirle. O sea, diría, ay, pues no, no se parece. Claro, pero no vas a... No, no, la verdad que me quedé así de, ah, hola, mucho gusto, ¿no? Y ya, y ya nomás me quedé así como, hola, mucho gusto y listo. Pero sí fue el shock de decir, wow. Y me ha pasado bastante, y de seguro tú como estás viendo, que muchos en Facebook están utilizando demasiado el filtro. Demasiado el filtro. Que ya cuando lo ve esa persona, dices, ¿es la misma? No, pues no, no se parece a la del filtro. Entonces creo que esa tendencia, ese trend debería de terminar el 20-21. Deberían de quitar todos los filtros. La verdad, deberían eliminar todos los filtros. Y así nos podemos ver. Porque como les digo, a lo mejor sí utilizamos filtros, pero ahorita, hoy precisamente que iba a grabar este dije, no me voy a hacer nada. No me voy a poner maquillaje. Nada para que me vean así al naturalito. Y así es como somos, ¿no? Entonces esa tendencia, creo que lo personal debería de terminar. Y bueno, uno de los últimos trends que a mí como que no me gustan es estos flecos cortos. Que se están usando y que he visto bastantes chicas que los quieren utilizar. Y que dicen, es que me quiero cortar el flequillo así. ¿Y por qué no? Porque realmente las personas que pueden llevar estos flecos es las personas que son demasiado, demasiado delgadas. Que tienen el rostro súper afilado. Y que lo llevas con el cabello corto, medio trendy. Que te ves bien. Pero que a la mayoría de las personas, a la mayoría de las mujeres, no les queda. La verdad que un flequillo súper cortito. Si no lo sabes peinar, si no te peinas el resto del cabello, te vas a ver como tontita. Sin ofender, pero te vas a ver, no te vas a ver bien. Entonces este flequillo que piden así como a la mitad. Muy pocas, muy muy pocas personas lo pueden llevar. Porque si no te vas a estelizar el cabello todo el tiempo, la verdad que no se te va a ver bien. Entonces esta es una tendencia que pues como que no me gusta todavía. Pero bueno, chicos, esto es todo por el video de hoy. Y la verdad que son tendencias que en lo personal creo que tienen algunas fallas. Creo que algunas sí te dañan mucho. Como el photoshopping, el editar tanto tus fotografías. Creo que ya estamos llegando a un nivel que queremos... Lamentablemente creo que es como todo lo que vemos. Las revistas tienen años editando las modelos. Por eso todo el mundo quiere ser súper flaco. Si quieren ver bien así. Pero sabes que la modelo no está así cuando tú la ves en persona. O está muy delgada. Tiene estrías. No es como la pintan. Entonces creo que ya es un problema que viene de muchos años. Pero ahora que uno ya tiene estos teléfonos y que uno lo empezó a hacer. Y nos volvimos como adicto a los filtros. Y a editar tanto las fotos. Pero vive, ¿tú qué piensas de estos trends? De estas tendencias que crees que debería de morir? Si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo. Y si te gustó este video, pues ya sabes. Pulgar desde arriba. Compartir con tus amigos. Y pues ahora sí nos vemos en el próximo video. Bye.